Gracias Señor, gracias Señor por tu presencia. Gracias Señor por todo lo que haces. Gracias Señor por todo lo que vas a hacer, por lo que estás haciendo, pero por lo que vas a seguir haciendo. A ti sea toda la gloria y la honra. Señor bendice a cada mujer, a cada guerrera que nos sigue a través de las diversas redes sociales. Bendísela Señor. Sana su corazón, cura sus heridas, venda al Espíritu de Dios. Toca Señor cada centímetro, cada espacio de su vida. Tócala Señor. Que no quede ni una sola parte de ella sin conocer lo que es el poder de tu presencia. Gracias Dios, gracias. Amén. 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 que no sea algo que se parezca a lo que te puede dañar, algo que te puede engañar. Y por eso es que nosotros luchamos muchísimo por entregarte una palabra fresca de parte del Señor. Y hoy te voy a entregar esto precisamente a propósito de tantas mujeres que nos escriben con tantas preguntas. Nosotros leemos sus mensajes y nos preguntan, mira, por ejemplo, en el caso de las casadas, mi esposo está haciendo tal o cual cosa, o fulana, tengo un juicio, o tengo una amiga que me está haciendo tal o cual cosa. Y a veces nosotros sentimos como ese deseo de que Dios haga algo. Y como que esperar en Dios, eso no es lo que a nosotras esperamos, eso no es lo que a nosotras deseamos. Esperar en Dios no es para nosotros como que nos llene, porque nos damos cuenta que Dios como que a veces no lo hace en el momento que a nosotras pedimos. Y ahí como que nosotras nos desesperamos y dijimos, ay, Dios no lo va a hacer, pues yo lo voy a hacer. Y yo sé que muchas de nosotras hemos incurrido en ese tema. Y hoy voy a tocar, ¿verdad?, eso que está provocando infección en tu alma, infección en tu mente, infección en tu corazón, infección en tu conducta, que quizás tu entrega a Dios haya sido dirigida por otras cosas que no es lo que Dios quiere. Así que yo no sé si ustedes están listas para esto, pero aquí vamos con este tema que va a tocar tu corazón. Lo primero es que te quiero compartir lo que establece la palabra del Señor acerca de cuando tú quieres vengarte de alguien que te está haciendo daño. Pablo establece y dice que nosotros no debemos de vengarnos. Eso está en Romanos capítulo 12, desde el versículo 19 hasta el versículo 21, nos habla acerca del carácter de una mujer y de un hombre de Dios. Pero como yo estoy hablando con guerreras, me voy a dirigir a ti y te voy a decir algo. La razón por la que nosotros nos vengamos, hay varias, y te voy a tratar algunas de ellas. La primera es porque nosotras nos sentimos heridas. Regularmente, quienes más daño nos hacen es de las personas que nosotros más confianza le tuvimos, las personas quienes nosotros más amamos. Esa es básicamente la razón por la que nosotros nos sentimos heridos, nos sentimos heridas. Si tú confiaste, si tú le abriste la puerta de tu casa, la puerta de tu corazón, la puerta de tus sentimientos a alguien, y esa persona te hace daño, eso te marca, te cambia la mentalidad. De repente comienzas a tomar posturas que muchas veces afectan a gente que no son culpables de lo que tú viviste. Por ejemplo, si alguien te traicionó tu confianza, nosotros decimos, yo no confío en nadie más. Esa es la resolución, y no eres tú la única. Yo también muchas veces la he tomado, así que por eso tengo legalidad en el tema. Nosotras tomamos la decisión de no confiar en nadie más y le cerramos la puerta a gente que posiblemente quiere ayudarnos. Y yo te voy a decir algo, mi querida guerrera. No todo el mundo que se acerca a ti, que quiere ser tu amigo, que quiere ser tu amiga, tiene las mismas intenciones de maldad. No todo el mundo es así, todavía existe gente buena. Quizás a algunas se nos haya dificultado más que a otras encontrar a esas personas buenas, pero tengo noticias para ti. Hay gente buena. Hay gente que sí, sinceramente, quiere ayudarte. Sinceramente hay gente que quiere protegerte, que no quiere que te vaya mal ni en tu matrimonio, ni en tu trabajo, ni en tus estudios. Hay gente así. Por lo tanto, la mala experiencia que tuviste con alguien no se puede aplicar a todo el mundo. Tienes que darte la oportunidad de poder conocer a las personas. Antes de tú abrirle tu casa, antes de tú abrirle tu corazón a alguien, date la oportunidad. Toma un espacio en conocer a esa persona, ya sea una amistad, ya sea una relación, ya sea un trabajo. Date la oportunidad de conocer. Por eso, cuando tú vas a trabajar en alguna empresa, ellos primero te pasan por un entrenamiento para que tú conozcas la empresa y la empresa te conozca a ti. Si no se alinea ni a lo que tú quieres, ni a lo que ellos quieren, va a haber una ruptura. Lo que Dios está tratando de enseñarte por medio de las decepciones, de aquellas heridas que alguien te provocó, es que tú aprendas a analizar qué es lo más recomendable, no solamente para ti, sino también para los que están alrededor tuyo. Y es por eso que quisimos traer este tema, porque nosotras esperar en Dios, esperar en Dios, para muchas es demasiado difícil. Y no estamos dispuestas a esperar que sea Dios el que lo resuelva, porque entendemos que Dios es un poco lento, y Dios no es lento. Para lo que Dios es lento, que la Biblia describe, es lento para la ira, pero en misericordia es impresionante. Por eso es que tú no ves que la gente que te ha hecho daño, el de una vez las mata, porque ¿y si se convierten? Y si después esa gente que te hace daño son los que Dios va a usar para bendecirte más adelante. Quizás en los ojos naturales tú no lo puedes ver, porque parecería difícil, pero Dios puede cambiar. La persona que más daño te ha hecho, la persona que más te vaya a bendecir, es todo de acuerdo al plan de Dios. Pero si metemos nosotras la cuchara, y yo tengo que resolver, y este va a saber quién soy yo, y va, 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 va. Cuando tú quieres hacer eso, tú le estás diciendo a Dios, no confío en ti, estoy demasiado mal, estoy demasiado herida, para yo esperar que tú vengas y hagas las cosas, sin darnos cuenta le estamos mandando un mensaje a Dios. Y sin darnos cuenta nos estamos diciendo a nosotras mismas que no hemos cicatrizado, no es lo mismo herida que cicatriz. Cuando a mí me hieren, eso quiere decir que yo todavía estoy sangrando, y si alguien me toca ahí me va a doler. Herida no es lo mismo que cicatriz. Una persona que tiene cicatrices, eso quiere decir que una vez recibió un daño, pero ese daño cerró, y lo que le queda es el recuerdo de lo que vivió. Por lo tanto, si tú ya aprendiste que es lo que te corta, tú sabes muy bien que tienes que cuidarte de eso. Y Dios hoy te quiere enseñar algo especial, la gente que te hizo daño y que te marcó, no todas son iguales. Hay gente seria, hay gente que te va a amar, hay gente que te va a proteger, hay gente que te va a cuidar, no tires la toalla. Ah, que yo no me vuelvo a enamorar porque el último novio que yo tuve me hizo esto, me hizo, no te lo hizo ese porque no servía. Pero Dios tiene a alguien para ti muchísimo más especial. Ah, que mira que fulano me hizo esto, no te preocupes, Dios tiene a alguien que te va a respetar, que te va a valorar, que te va a amar, que va a encontrar aquello que tú dijiste no lo vio, ni siquiera miró esto que yo tengo, se atrevió a cambiarme por otra. Mira, no nos encerremos en una etapa de nuestra vida porque esa etapa no habla de nuestro final, no habla de nuestro destino en Cristo Jesús, cuando las promesas que Dios tiene para ti son demasiado grandes para que te encierres en un solo capítulo de tu vida. Y estoy tratando de despertar a la guerrera de Dios que está dentro de ti. Nuestros mensajes jamás te van a poner a pleito con alguien, ni te van a decir y tú verás que aquel va a tener que verte a ti. Y no, mis mensajes no están alineados a eso, porque mi debate no es con la persona a la par mío. Mi debate es con lo que hay dentro de mí que a Dios no le agrada, que tengo que cambiarlo, que tengo que perfeccionarlo, porque yo necesito ser mejor persona que la que fui ayer. Mi daño no es con aquel que trató de levantarse. Este es el tiempo de yo levantar las murallas y decirle a todas las lanzas del enemigo, tíralo con lo que tú quieras, lánzame con lo que tú quieras, pero no me verás a mí en derrota. Critícame todo lo que tú quieras, pero no me vas a ver a mí en derrota, porque yo soy una mujer de Dios. Yo fui diseñada para este tiempo y yo soy una mujer contra ataque. Las vestiduras que tú tienes es contra ataque, no porque tú te vas a levantar y si alguien te dice algo, tú se la vas a devolver, porque si le devuelves a alguien que te está tirando, entonces te estás bajando al nivel de esa persona. Y Dios te está diciendo, aprende a esperar en mí, deja que sea yo el que responda por ti, que ya verás cómo es que yo respondo. Esta es la oportunidad de conocer cómo es que Dios responde. Hay algo que nosotras utilizamos mucho, que es la venganza. La venganza es producto de algo que te hicieron. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esa desesperación, ¿verdad?, por causa de no ver lo que Dios dijo que haría o que yo entiendo que Dios tiene que hacer, nosotros nos escudamos de la venganza. El diccionario define venganza como un agravio, como un daño, por causa de una ofensa. Entonces yo me dirijo hacia esa persona y le digo, no te preocupes, papito. A veces es con el marido, no te preocupes, papito. O con aquella amiguita que se la cree más gran cosa que tú. No te preocupes, mamacita, que tú vas a conocerme y vas a saber que yo sí tengo para devolverte. Entonces acudimos a una manifestación. Eso no es fruto, eso es una manifestación de la carne. Porque Dios te está diciendo, yo soy el que te defiendo. Yo soy el que te defiendo. Pero esperar en Dios forma mi carácter. Y es la partecita que no me gusta aplicármela. Y se lo digo sinceramente, no me gusta aplicarme tener que esperar que sea Dios el que lo haga. Porque Dios no lo hace en el momento de mi daño. ¿Y por qué será que Dios no lo hace en el momento de tu daño? ¿Por qué será que Dios no lo hace cuando tú estás llorando, desesperada? Mira lo que me hizo fulano, mira lo que me hizo mi ex, mira lo que me hicieron en el trabajo. Yo necesito que Dios lo haga en este momento porque ya yo no puedo más nada. ¿Y por qué Dios no lo hace en ese momento? ¿Te has preguntado por qué Dios no lo hace en ese momento? ¿No será que el Señor está revelando algo dentro de nosotros para que aprendamos a depender de Él ciegamente? Bueno, si alguien ha encontrado que Dios le ha defendido inmediatamente, por favor escríbame. Porque necesito que me cuentes tu historia. Pero hasta el día de hoy yo nunca he visto que Dios, cuando a mí alguien me hace algo, ¿verdad? Que yo no he provocado. Porque si yo soy la que lo provoco, el enemigo tiene toda la legalidad para hacerme el daño. Para que yo aprenda a respetar. Porque hay cosas que uno la provoca, pero hay otras que no la provocaste. Y tú dices, ¿y por qué Dios no lo hace? ¿Por qué no nos sentamos y analizamos el asunto? ¿Qué yo estoy aprendiendo en medio de esto? ¿Tengo una plena confianza en Dios? ¿De que Dios va a hacer lo que Él dijo que haría? ¿O ya yo me estoy desesperando y digo, esto va a ser un empate? Si este se cree que se va a salir con la suya, se equivocó. Porque a esta no la voy a dejar. A este no lo voy a dejar. Hasta que yo no lo vea comiéndose lo mismo que me hizo comer. Muchas tenemos el coraje. Y tenemos los medios para hacerlo. Porque no es que no lo tenemos. Tenemos los medios para eso. Pero eso, ¿qué me revela? Revela, una, que estoy herida. La herida que me hicieron todavía no ha cerrado. La herida que me hicieron todavía sigue abierta. La herida que me hicieron todavía me sigue doliendo. ¿Cómo yo voy a permitir que una sola persona, habiendo billones de personas en este planeta, una sola persona me haga sentir a mí miserable? ¿Por qué voy a permitir que una sola persona destruya lo que Cristo pagó con su propia vida? Una sola persona, un mortal, ni siquiera tiene poderes. Una sola persona. Me destruyó el ánimo. Me destruyó el deseo de seguir estudiando. Me destruyó el deseo de levantarme. Me destruyó el deseo de volverlo a intentar. Me destruyó, me destruyó, me destruyó. Yo tengo que hacer algo. Cada vez que lo haces tú, a tu manera, sin ver lo que Dios quiere hacer contigo, más adelante, tú vas a recibir el fruto de lo que tú realizas. Pero cuando tú dejas que sea Dios, ay, 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 ay. Dios se levanta como tu defensor. Pelea por ti. Lo importante de todo esto, tú sabes dónde está. Porque a veces nosotros hablamos mucho del diablo y hay gente que se dedica solamente a hablar del diablo. Pero Satanás funciona. Te voy a decir la función de Satanás. La función de Satanás es como un policía. El policía, la gente, cuando tú lo ves en la calle, si tú tienes tu licencia, si tú no te llevaste la luz en rojo, si atendiste las señales de tránsito, tú no tienes que tenerle miedo al policía. Si tú tienes tu seguro, si tú estás haciendo todo lo que la ley te dice, tú no tienes por qué tenerle miedo al policía. Porque el policía está para cumplir la ley. Satanás es como ese tipo de policía que anda viendo. Tú no ves que ellos se esconden en las esquinas. Hay algunos policías patrullas, ¿verdad? Por lo menos acá en Estados Unidos. Ellos se esconden. Para ver cómo tú reaccionas sin que haya un policía cerca de ti. Se vio un caso en una situación que pasó en Puerto Rico, ¿verdad? Como lo del huracán, en la que teníamos una amistad que ella trabajaba en un sitio muy, muy, muy importante. No habían cámaras porque no había energía eléctrica. Todo estaba apagado. Y ella dice, me sorprendió que muchos de mis compañeros estuvieron robando. O sea, que su lealtad estaba sujeta a lo que se estaba grabando, no a su compromiso delante de Dios. Cada vez que nosotras nos desesperamos por querer buscar venganza, es como una cámara que está apagada. Es como un policía que está escondido. Esto va a revelar si realmente yo sigo con la herida abierta o ya ha cicatrizado. Yo no sé si esto te está bendiciendo, pero me está bendiciendo a mí muchísimo. Me revela otra cosa que yo todavía no he pasado al siguiente nivel. Hay personas que han perdido trabajo por venganza. Hay personas que han perdido ministerio por venganza. Hay personas que han perdido oportunidades por venganza. Y todo lo que se hace por venganza no proviene de bien, a menos de que sea el Señor el que la haga. No, yo me voy a vengar. Lo otro es que una persona que actúa en venganza es porque es esclavo de esa persona. ¡Ay, no! Mira, cuando yo leí eso, porque me estoy empapando acerca de lo que es la venganza. Cuando yo me vengo o me quiero vengar de alguien es porque yo todavía sigo siendo esclava. ¡Uy, Dios mío! Y rápido, cuando me llega la imagen de esclavitud, me veo con un cepo en los pies, unas cadenas en los pies. Me veo en una cárcel. Me veo en un hueco. Me veo secuestrada. Me veo atada. Me veo sucia. Me veo muy mal. No, yo esclava de aquello que a mí me hicieron. ¿Qué es eso? Y quizás algunas de las guerreras que están en sintonía, que viven arreglándose el pelo, que se arreglan las uñas, que les gusta la buena ropa, el buen perfume. Si tú eres de las personas que te quieres vengar de alguien más, visualízalo así. Estás siendo esclavo, estás siendo esclava. Y a libertad te ha llamado Dios. ¿Qué es eso? Sin darte cuenta, le estás dando tanta importancia a ese que te hizo daño. Y lo estás poniendo en un nivel tan alto y tú estás bajando. ¿Qué es eso? No, pero ¿cómo va a ser? No, señor guerrera. En el nombre de Jesús de Nazaret, si te sientes esclavo, si te sientes atado, atada por lo que alguien te hizo, este es el momento de que seas libre. Sacúdete en el polvo. Sacúdete ese polvo de esclavitud. Suéltame esas cadenas ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque a ti Dios no te hizo esclavo de ninguna persona aquí en esta tierra. Si no, como dice el apóstol Pablo, yo soy esclavo voluntariamente de Jesucristo. Él me sedujo. Él me arrastró. Él me enamoró. Aprende a ser esclavo de alguien que sea superior a ti y no está en la tierra. Fue uno que se sentó en el trono. Aleluya. Suelta esa esclavitud. Suelta eso que te ata. Que tú no perteneces a esa persona. Tú le perteneces a quien pagó por ti. Y se llama Jesucristo. Te quiero seguir revelando los síntomas porque es que hay algo maravilloso con la que quiero cerrar y ya estoy a punto de cerrar. La razón por la que nosotros queremos vengarnos es porque no estamos entendiendo que Dios está siendo justo. Por ejemplo, esa persona te hizo daño y tú lo ves como que sigue siendo feliz. Ay, eso sí molesta. Eso sí molesta. Ay, le va bien en el trabajo. Lo ascendieron. ¿Cómo? Sí, lo ascendieron. Muchachos. Le va mejor. Compró un nuevo carro y tú molesta porque te hizo daño. Y tú molesta. Y tú no puedes ni respirar. Esa él tiene que pagarla. Esa él tiene que pagar. Él me la tiene que pagar. Y a veces no volvemos a nuestras oraciones. Comenzamos, Aleluya. Gracias, Señor, por tus bondades. Señor, mátalo, hazle algo, me enfermalo. Y Dios ni lo enferma, ni le hace nada. Nada más viéndote a ti. Desesperada. Desesperada. Porque Dios haga algo. Él dice que yo no lo voy a hacer de acuerdo a lo que tú quieres, sino el propósito que tengo contigo, que es mucho más grande que eso. ¿Tú sabes algo? Te voy a decir algo. Estaba leyendo un poquito acerca de la parábola de Lázaro. De Lázaro y el rico. Que el rico hacía sus banquetes. El hombre, ya tú sabes, feliz de la vida. Y Lázaro, Lázaro, es más, Lázaro comía de lo que él tiraba. Lleno de lepra, enfermo. Y el hombre feliz. Tú sabes cuándo se dividieron las aguas, cuando los dos murieron. El que estaba bien en la tierra, estaba muy mal en el infierno. El que estaba mal en la tierra, estaba sentado al lado de Abraham. Qué cosa tan grande. A veces nosotros pensamos que esta tierra, ¿verdad? Esta tierra es lo único. Y no nos damos cuenta que cada quien va a recibir su paga de acuerdo a cómo se ha comportado. Y nosotros queremos tomar la venganza y Dios diciendo, muchacha, si tú supieras cómo es que funciona esto, si tú entendieras y me dejaras a mí trabajar, mira, óyeme, yo sé que Dios te dio capacidad para que tú tengas buenas opiniones. Pero lo que Dios va a hacer, supera tu capacidad, porque de él viene lo que tú tienes. Y si de él es que sale, deja que sea él el que lo haga. Suelta eso. Es más, el apóstol Pablo dice algo bien interesante. Él dice, en Romanos capítulo 12, versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás, oye, como lo dice, harás que le arda la cara de vergüenza. Tú me trataste de hacer mal, pero yo estoy bien. Tú me trataste de hundir, pero ahora es que estoy en la cima. Tú trataste de sacarme, pero Dios volvió y me puso. Tú trataste de hacerme desaparecer, pero Dios ahora es que me ha puesto visible. La gente que se humilla delante de Dios crece en la tierra. Crece. ¿Y sabes algo? Esa palabra es para ti. Esa palabra es para ti. Que has recibido tanto golpe por parte de alguien. Que has recibido tanto insulto, tantas heridas, tantas indirectas, tantas puñaladas. Dios te está diciendo en esta hora lo que él pensó que era para tu destrucción se convirtió en tu más grande bendición. Porque ahora no vas a caminar sola. Tú dijiste, yo no tengo marido. El Señor te dice, yo soy tu marido. Yo soy el que te va a defender delante de tus enemigos. Es que tienes que abrazar esto. Suelta ese coraje. Suelta esa rabia. Suelta eso que tú no eres esclava. Dios no te diseñó para que te esclavizaras de alguien, sino para que caminaras en completa libertad. Mañana tú vas a levantarte. Escúchame lo que te voy a decir. Mañana tú te vas a levantar y vas a ir a tu trabajo. Vas a hacer las cosas en la casa. Pero esa cara de víctima, esa cara de lástima, no la vas a seguir teniendo. Tú te vas a levantar y tú vas a decir lo que intentó hacerme destruir. Lo que trató de quitarme el ánimo se equivocó. Porque yo no estoy peleando esta batalla sola. Yo tengo al Rey de Reyes y Señor de señores que está conmigo. Si no encuentras algo suficiente de lo que tú te puedas agarrar, te voy a entregar, ¿verdad? Esta palabra que el Señor le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 32. Él dice, Mía, es la venganza guerrera. Yo no sé cuál es tu nombre. Yo no te conozco, pero el Dios por el cual estoy hablándote ahora mismo, Dios está utilizando mi boca para decírtelo a ti. Te quiero recordar y siento la presencia del Espíritu de Dios. Dios te está diciendo a ti, Mía es la venganza. Dios te dice, Mía es la venganza. Déjame que yo sea el que pague. Déjame que yo sea el que le dé a cada quien de acuerdo a cómo ha sido su intención. Muchas veces algunos pueden disfrazarlo con obras, pero Dios dice, sus obras, eso lo estás mirando tú. Las obras, te está poniendo el bonito, el carro bien bonito por las redes, te lo está poniendo. Te está poniendo el trabajo, que le está yendo muy bien, con el propósito de que tú lo veas para que tú te amargues. Te está diciendo que es favorecido, que es favorecida. Te está diciendo eso. El Señor te está diciendo, mira, tú estás viendo lo que están publicando. Yo estoy viendo lo que está detrás de todo eso. Y el Señor te dice de nuevo, Aleluya. El Señor te está diciendo, Mía es la venganza. No es la tuya, porque tus problemas, dice el Señor, son los míos ahora. Una de las cosas que Jesús le dice a Abraham, los que son enemigos tuyos van a ser enemigos míos. Y aquel que te bendice, yo lo voy a bendecir. Esto es un par, par. Si tú pudieras entender que aquellos que te hacen la guerra se están metiendo con el Señor. Pero cuando tú metes la mano, cuando tú metes la mano, tú le estás diciendo, ay, es que yo no confío en ti. Dios nunca lo va a hacer cuando tú quieras, ni en el momento que tú quieras. Él lo va a hacer cuando Él sabe que tiene que hacerlo. Ese carácter tuyo, tú le dices, aguántate carácter. Lo que tú estabas dejando de hacer, vuélvelo a hacer. Sigue trabajando, sigue soñando, sigue creciendo, sigue produciendo. Se le fiel al Señor que por ahí anda el policía que se llama Satanás. Y cuando yo, cuando hablo de policía, no estoy diciendo que los policías son Satanás. Aleluya, santo. No estoy diciendo eso. Sino que hay un adversario que anda buscando una legalidad. Porque los policías están para bendecir nuestras comunidades, para ordenar, para que todo salga bien. Pero hay veces que el enemigo funciona así, pero no anda buscando organizar, sino destruirte. Y él anda por ahí escondido esperando que tú le des legalidad para él decir, viste, ella no supo esperar en ti. Viste, ella no se guardó para ti. Él es un acusador y él va delante de Dios a acusarte a ti. Oye, pero el apóstol Pablo decía, ¿y quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que me justifica? Por eso es que yo te digo, suelta eso en el nombre del Señor. Y te voy a decir, voy a cerrar con este pasaje, Éxodo. Es uno de mis versículos favoritos porque me recuerda las promesas de Dios que son irrevocables. Éxodo capítulo 15, 26. Esto te va a marcar. Si ya lo sabes, pues te va a re-bendecir. Pero Éxodo capítulo 15. Versículo 26, le dice el Señor, si ustedes escuchan atentamente mi voz, yo soy tu Dios. Si ustedes me escuchan atentamente y hacen los rectos delante de mí y escuchan mis mandamientos y lo pones en práctica, ninguna enfermedad de las que envíes sobre Egipto traeré sobre ti porque yo soy tu Dios. Tú, sanador, dice Él. La clave para tú ver la justicia de Dios, ¿sabes cuál es? ¿Estás lista para escucharlo? Sigue siendo esperar en Él. No es que tú estés pendiente porque te vas a drenar. Te vas a drenar. Déjame ver si ya Dios hizo justicia y te metes. A ver, fulana, ya Dios le dio lepra a fulano o a fulana. Ya Dios lo mató. Está vivo. ¿Qué ha pasado? Perdió el carro. Lo accidentaron. Mira, quizás querramos disfrazar las cosas como que no queremos que eso sea lo que pase pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, mientras más grande ha sido el daño, menos queremos esperar en Dios. ¿Es así o no es así? Y Dios en esta hora te está diciendo, mija, suelta eso. Déjame que sea yo. A la corta o a la larga, Dios trabaja con esa persona mientras está trabajando contigo. Pero, ¿sabes algo? Vas a salir como el oro si esperas en el Señor. La Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, volarás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Esa es la promesa de Dios para tu vida. ¿Tú crees que Dios va a detener a alguien que está alineado a Él? No. Por eso es que estoy segura, completamente segura que si esperas en el Señor tú me vas a escribir y me vas a decir, Egleida, ¿te acuerdas el día que tú estabas dando la enseñanza por la página de Yo Soy Guerrera sobre los que esperan en Dios? ¿Te acuerdas de eso? ¿Sabes algo? Aprendí a esperar en el Señor y si tú supieras lo que pasó me vas a contar. Tienes que contarme, no me dejes fuera, no me dejes fuera. Tienes que contarme lo que Dios hizo, no lo que tú hiciste, no lo que tú hiciste en venganza porque tú aprendiste a esperar en el Señor. Oro al Señor por ti para que seas madura en todos tus caminos, para que crezcas, para que no seas una mujer rebelde, vengativa y que tú verás y que tú verás y no, ese espíritu de verdad, de verdad quisiera sacarlo de muchas mujeres que están creciendo quizás con ese deseo de venganza. Suéltalo en las manos del Señor, aprende a esperar en Él, te lo digo yo, que a mí me ha dado resultado y si me ha dado resultado a mí con lo cabezadura que Gleida es, imagínate lo que puede hacer contigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y espero tu testimonio, ¿ok? Comparte esta palabra con alguien si es de bendición para tu vida y nos vemos en la siguiente. Que el Señor te guarde. que el Señor Amén.